Y ahora para seguir en tema política, pero un poco de lo nuevo, ¿qué te decidió a vos presentarte como precandidata a diputada nacional por la provincia? La verdad que cuando me lo ofrecieron dije, bueno, lo voy a pensar, porque no estaba en el mismo momento que igual que lo decidí. ¿Cuándo te lo ofrecieron? Me lo ofrecieron, el año pasado ya había tenido unos llamados. ¿Por UNITE? Sí, por UNITE, el mismo partido. O sea, después tuve distintos llamados. Pero cuando este año conté mi historia personal por lo que me había pasado, decidí que era un buen punto a tratar. Y era un punto que nadie ocupaba, que nadie se preocupaba, que era el tema de familia, el tema de la cuota alimentaria. La comisión de familia tiene un montón de baches en adopción y sobre todo en la cuota alimentaria. O sea, yo lo vivo todos los días y lo voy a seguir viviendo hasta la mayoría de edad de mi hija. Entonces dije, ¿por qué no? No, porque cuando me llamaron era por, ya había hecho unos tweets bastante picantes y creo que varias personas de la tele, no sé por qué se sorprendieron que le hice yo, era cuando publiqué el tema de los presos, que me parecía totalmente injusto y bueno, y demás. Entonces me habían llamado por eso. Y dije, no, no es por ahí, porque yo no tengo nada que ofrecer por ahí. ¿Por qué no? Porque cuando sos, si sos disputada, no podés hablar solamente de la mujer. No, 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 obviamente uno trata un montón de temas y para eso también tenés asesores en donde vos sos, yo no tengo preparación política. No te llenes de asesores porque sí. No, eso es no currarnos, currarnos. No, pero sí siento que tengo que tener abogados de familia, abogados penalistas, psicólogos y gente buena, idónea y que realmente sirva para lo que yo realmente quiero hacer. Me quiero dedicar a la comisión de familia, pero porque siento que lo pudo hacer, siento que no estoy haciendo mal a nadie y tengo una historia de vida tremenda, que por qué no plasmarla y por qué no ayudar un montón de mujeres, y también hay hombres que le pasan, es minoría, pero les pasa, existen y no los tenemos que ignorar. No, no. Es la realidad, pero las mujeres somos las que cargamos con todas las falencias, las responsabilidades son de a dos y no pasa, los tiempos de la justicia son muy lentos, yo lo vivo todos los días, o sea, yo tengo que embargar de acá a que mi hija tenga la mayoría de edad, mi casa, o sea, es una cosa de loco. Sí, yo lo único que pienso es que a veces, que tu historia es terrible, tremenda, pero llevar las cuestiones personales a una banca, a veces creo que ves el árbol y no el bosque, por decirlo de alguna manera, o no. Yo te entiendo, ¿y por qué no? Si lo que falta es sentido común, si están todos preocupados por los intereses de la política, los intereses privados. No sé si todos. Bueno, no, hay gente que trabaja, pero hay mucha gente que va a ocupar asientos que son familiares de, gente acomodada, gente que roba, gente... Tenemos de todo, es un país maravilloso donde tenemos todo y tenemos también chorros, hay que decirlo. Sí, 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 como lavabo. Sí, pero en materia de familia, para mí, hay una urgencia y que es prioritaria absoluta, que son los chicos. Sí, sí. Yo se lo dije a ella antes. La educación. Tiene que pasar, no, tiene que haber algo con las falsas denuncias. Hay muchos chicos, olvídate si es por papá o mamá. No importa. Hay muchos chicos que se ven privados de ver a su papá o a su mamá por una falsa denuncia de su mamá o de su papá. Y que cuando pasa el tiempo y se descomprime todo y hay o no reencuentro entre hijo y padre o hijo y madre... Ya pasó mucho tiempo, ¿no? Y es irrecuperable. Eso es irrecuperable. Y no hay consecuencias para... Daños. Hay daños irrecuperables para los chicos, para los adultos, ni que hablar. No, claro. Y lo que yo noto, habiéndolo vivido como hijo, porque yo estuve un año sin ver a mi papá cuando era chico, no pasa nada y es un tiempo que no te vuelve nadie y que es como que la justicia está desbordada con eso. La justicia de familia no es que trabaje mal. Por ahí no tiene más herramientas que estas para trabajar. Y al que hizo una falsa denuncia o a la que hizo una falsa denuncia no le pasa nada.